Buenas tardes tengan todos familia sean bienvenidos a este espacio ser excusas felices de poder contar con el favor de su sintonía un nuevo domingo para nosotros un privilegio un placer poder estar aquí esta hora compartiendo con cada uno de ustedes. Hoy tenemos un programa chulísimo con invitados chulísimos son comunicativos son simpáticos son chistosos hay nominados a los premios soberanos aquí el día de hoy o sea que tenemos un programa que usted eso tenemos un programa que usted no se puede perder esperando ¿verdad? que esta semana que concluye haya sido una semana exitosa para todos nosotros seguimos recuperándonos como sociedad de acontecimientos que nos han impactado pero debemos seguir adelante debemos procurar guardar las formas tener empatía con los demás y procurar que las cosas caminen y continúen bien ese es el deber de todos nosotros respetar el dolor ajeno procurar identificar una forma ideal de poder ser veedores de los procesos sin lastimar y sin transgredir las a las demás personas. nosotros queremos dar inicio a este espacio dándole la bienvenida a nuestro primer invitado de esta tarde él es de profesión él es abogado por si usted no lo sabía de profesión él es abogado no sé qué le pasó que decidió dejar eso y hoy en día es un comediante exitoso de la república dominicana con nosotros Carlos Sánchez bienvenido Carlos Carlos ¿cómo estás? bienvenido bienvenido me encantó esta entrevista muy amable no es Concho Carlos oye no hemos ni comenzado digo lo que pasa que hemos hablado mucho fuera del aire claro y ya decía yo en la introducción que tú eres abogado de profesión tiene un libro ahí que te ayude bueno mira podemos sentarnos cuando termine el programa podemos sentarnos podemos hablar un par de cosas igual no te recomiendo que trabaje conmigo porque porque él es abogado sin experiencia exacto yo no ¿qué tiempo tú duraste ejerciendo? yo solté eso si tú me llamas a mí tú vas a caer presa seguro pero está bien pero ¿qué tiempo tú duraste ejerciendo el derecho? casi tres años dos años y medio Casi tres años? sí O sea que fue poquito tiempo sí fue poquito yo estaba recién comenzando pero yo me di cuenta rápido que a mí eso no me gustaba O sea, cuatro años después No, que no me gustaba trabajarlo Estudiarlo sí, pero trabajarlo no No me gustaba lo que era el día a día del abogado Y me fue bien en la universidad, o sea, muy bien Paradójicamente, ¿no? Sí, de verdad, yo le metí empeño, me gradué con honores ¿Cómo? Full, yo dije que estoy contento Y empecé ahí en una oficina de abogados todos los días Yo decía, el diablo, ¿y esto es? Me desilusiona Carlos, y entonces, tú decides dejar todo por la comedia Por hacer un estilo de comedia Que, si bien es cierto, se utilizaba en shows Que eran, vamos a decir, que tenían un poquito de todo No vamos a decir que eran más completos Sino que tenían un poquito de todo Ajá, como un varieté Exacto Tú decides optar por un tipo de comedia Un tipo de comedia que posiblemente En el momento en que tú iniciaste El público Tú no sabías cómo te iba a responder Tú no sabías si le iba a gustar ese estilo Porque no era lo que estaba acostumbrado a ver aquí En República Dominicana Uno a lo gringo lo consume Y va y lo ve y ve los shows Y se ríe Pero no era lo habitual en República Dominicana ¿Qué te hace a ti dejar algo que tú tenías tanto tiempo estudiando, un trabajo seguro Pa' ponerte en venta? Yo creo que era la época en la que yo estaba Ajá Era una época con muy pocas responsabilidades Ok Yo no estaba casado No tenía hijo, no tenía novia Y vivía con mi mamá Ok Entonces yo decía Si algo Cuando viví del cuento Si alguna locura yo puedo hacer Tiene que ser ahora Ah, claro Mi gasto mensual era en un celular básicamente Entonces yo creo que eso ayudó Ayudar el brinco Y luego dedicarme a ese estilo de comedia Eso no fue ningún plan de mercadeo ni nada Ningún plan de negocio Eso fue simplemente que yo decía Mira, esos monólogos que hacen esos gringos Aquí nadie lo hace Yo sería chulo hacer eso Y ese fue el razonamiento detrás de ese plan estratégico de mercado Esa fue tu lógica Yo voy a hacer eso Me gusta Te lo juro Esa fue mi razonamiento Yo voy a hacer eso Ok Entonces tú no estabas casado No tenía novia No tenía ¿Cómo fue el proceso De enamorar a tu esposa? O sea, porque yo no me imagino A un Carlos Sánchez Dique en romanticón En modo romántico En modo me enamoré En novio voy a formar familia ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, lo que pasa es que mi esposa y yo Antes de ser novio Ajá Éramos amigos por 11 años Ay, ahí va La amistad La amistad Entonces, claro Ella cuando terminaba con su novio Se descargaba conmigo Cuando yo terminaba con mi novia Iba a su casa a llorar ¿Tú llorabas? Sí, y ella Entonces Llegó un punto Que quizá a lo mejor los dos dijimos Esto no está funcionando Vamos a quedarnos aquí Porque no hay maná O sea, que Mutuamente fuimos Nuestro premio de consolación Ya, ok Eso fue Ella lo ve así Y yo No, pero yo lo Yo lo dejo Me lo dice mi cara Y yo lo dejo Dime, entonces Carlos Tú no puedes ser así Entonces Ella fue De la que más me apoyó Al principio Ella fue la primera persona Que yo le dije Yo creo que yo puedo ser comediante Y ella de una vez me dijo Lánzate Y me regaló libros de actuación De teatro De todo Y empecé Ella No tenía carro Ella era la que me iba a buscar Ella me brindaba la cena Me pagaba el cine Yo no tenía dinero Y entonces Cuando yo empecé A ganar dinero Ajá Ya Yo tuve que quedarme con ella Porque ya Ella hizo Ya había una inversión Ella se fajó Claro, por supuesto Entiendes Ella infusió en esa carrera De lo que invirtió Ella debió Pero O sea Ella arrulló hueso Le tocaba grasa Entiendes Le tocaba grasa Entonces yo dije Concho Ya por solidaridad Ya Yo debo de casarme con ella Un favor le hiciste Ella Ella aró ese terreno Ya Un favor O sea fue un favor No, un favor no Digamos O sea Un respeto a su trabajo Ya Sí Ya, ya Yo creo que hay alguien Que va a dormir pa' los pies hoy Me parece Me parece Me parece Carlos En todos estos años Hemos visto jóvenes Irse desarrollando también En ese estilo de comedia Un estilo de comedia Donde quizás Originalmente Se 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 consumía En un público Más Clase media Media alta Y clase alta Por el estilo Porque como tú bien decías Pero posiblemente Y te vi Y lo hablábamos fuera de De cámara también Posiblemente En aquellos años En aquella época Donde no había El acceso A la información Que hay ahora A través de la internet No había tanta posibilidad De la gente ver Ese tipo De comedias Con lo cual La gente Te identificaba Como lo que hoy Se denomina Un popi Un popi Sí Exacto A mucha honra A mucha honra ¿Verdad? Popi como debe de ser Como debe de ser Porque yo no entiendo Porque la gente Yo puedo dar clase De popismo No me diga Sí Y cuando tú Y cuando tú Pero cuando tú Comienzas a hacer Este tipo de comedias Para un público Que Que tú te estás dando cuenta Que ya no solamente Un Una clase media Que te consume Sino que ya también Empieza a calar En otros estratos De la sociedad ¿Cómo eso ¿Cómo eso Te va haciendo sentir? ¿Era lo que tú pensabas En algún momento? Sí Lo que pasa es que Cuando yo comencé Yo no tenía noción De lo que era La clase media La clase alta Yo nada más sabía Lo que era la gente Y ya Pero para un muchacho Haber estudiado tanto Y haberse graduado Con honores De la universidad No, es que es verdad Lo que pasa es Y a mí Hasta cierto punto Cada vez que decían El comediante De la clase alta Hasta cierto No te voy a decir Que me molestaba Pero me causaba Como que Loco yo no estoy dirigido A ninguna clase Yo estoy dirigido Al que quiera Reírse Y punto O sea Yo no estaba buscando Llegarle a ningún público Todas esas cosas Sucedieron Sin planificación Pero después Yo empecé a trabajar Con un Mercadólogo Estratega Mercadólogo Muy bueno Que se llama Filipo Chicone Que él fue mi asesor Mercadológico Por mucho tiempo Y él fue el que me dio La explicación De lo que ya son Los mercados Y los públicos Y como tenemos Que llegarle a un público Más amplio Claro Y como tenían que hacerlo Y ahí es que yo Empiezo a hacer Por estrategias de él Shows con Con ya Los comediantes Que son del gusto De la mayoría Del pueblo Ahí es que yo Entro al mundo De Cuquín Boruga Uchizanto Que Que para mí fue Bueno Una locura Y una chulería Cuando él me dice Son tipo son chéveres Cuando él me dice Mira Ve a ver como tú logras Quizá un esfuerzo Para ti Pero tú deberías Tratar de hacer show Con Cuquín ¿Yo con quién? Pero claro Vamos, vamos, vamos ¿Qué esfuerzo del diablo Tú me estás hablando? ¿Qué yo hago? Yo le llevo agua Yo le llevo Lo que tú quieras Yo le manejo la jipeta No te apures O sea Que para mí Esa estrategia Fue aperísima Dígame Muy serio Dígame Que debemos de hacer esto Y yo Dígame Vamos, vamos Y ahora Que hay tantos jóvenes Que quieren hacerlo Me imagino Lo propio contigo Es decir Subirse a un escenario Compartir un escenario Con Carlos Sánchez Jóvenes Tú me pones nervioso A mí ¿Yo? ¿Y por qué? Yo estoy botando El agua aquí Ah no Pero es un problema tuyo Eso no tiene que ver conmigo Ya hablo Oye 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 algo Sí Que quieren hacer lo propio Sí Que quieren hacer lo propio Tú Yo Casi siempre que tengo show Yo Yo Le doy la oportunidad A jóvenes que abran El show Ok Pero si dentro de todo Yo trato de ser Como medio profesor De decirle Mira Tiene que hacer esto Tiene que hacer lo otro Hay alguno que Ya le he cerrado la puerta ¿Por qué? Bueno No loco Tú no dijiste que ayer Hubo silencio Si hubo silencio No funcionó Eso no va en el show Eso quítalo Y hay algunos que insisten Insisten Bueno Pues no loco No Entonces lárguese Ok En esto hay que ser muy crudo Y muy drástico Y cuando un chiste no funciona Sácalo del show Tú nada más tienes que quedarte Con lo que funciona A veces uno tiende a enamorarse Con las ideas Y dice Ay sí La voy a dejar Porque esa idea está muy chula Pero Pero tiene que ser drástico Entonces Sí Yo hago eso Yo le doy oportunidad A De hecho En el 100% de los shows Yo Dejo que Alguien abra El show Que eso es lo que hace mucho En Estados Unidos Sí Primero bueno La gente lo usa Para calentar el público Pero eso también es la manera De tú Darle la puerta Abrir la puerta A otra persona De hecho En Estados Unidos Cuando Yo fui a ver un comediante Que yo no conocía Pero decía Él fue El show de opening De Jerry Seinfeld Por tres años Y yo dije Bueno Si Seinfeld lo tenía abriendo Él es bueno Y yo fui a verlo Nada más por eso Y eso estaba en su currículum Y el tipo Muy bueno Ese Seinfeld es como Tu modelo Lo seguí O sea Fue como Tu inspiración Lo fue Pero ya no Ya no Él lo admiro muchísimo Creo que él es demasiado bueno Pero ya en el camino Encontré Otras inspiraciones Que me sirvieron mucho más Y me sentí mucho más identificado Cuando tú te escuchaste Lo que pasa es que Seinfeld Escúchame Era la primera referencia Que todos teníamos Claro Porque estaba en la televisión Por supuesto Con su programa Y tenía El intro del programa Era un monólogo Chiquito Al final también También Y eso fue lo primero Que yo empecé a ver Yo decía Ay mira Es un monólogo Pero era él Que yo me refería Porque era lo que yo veía Todos los días No había más nadie Que tú podías ver No era la época De YouTube Ni nada ¿Qué fue? El buen mozo hablando El buen mozo hablando Yo sí estoy sentado Raro aquí Quita ese cojín Porque eso es lo que Te tiene incómodo En algún momento Toma En algún momento Ay yo vi la cámara En algún momento ¿Qué? Muchos han dicho Que no es comedia Lo que tú haces Dada la clase Que tú te diriges Por ejemplo Tú acabas de mencionar A alguien Que yo me estoy preguntando ¿Quién rayo es? Mucha gente Que está viendo La televisión Seinfeld O en YouTube Está preguntando ¿Quién es ese? Seinfeld era un gringo Que tenía una serie De comedia Que se llamaba Así mismo Seinfeld Porque era La historia era Un comediante En Nueva York De cómo Él vive su vida normal Y cómo esa vida Él la convierte En material de chiste Por eso era Que la serie Comenzaba con él Haciendo chiste Ustedes han visto Que en la carrera De caballo Y entonces ese episodio Era ello En una carrera de caballo Ustedes han visto Que cuando tú Vas a la farmacia Que tú Esta vaina Que está rara Esto Entonces el episodio Era ello En una farmacia Tratando de comprar Medicamentos Y así O sea O sea O sea Que tú fuiste Esa versión Pero dominicana Durante un tiempo Ajá Durante un tiempo Cuando tú haces shows Que hay una interacción Con la gente ¿No? Que tú tienes Tu rutina Y tú dices Me la voy a comer Me la voy a comer Con esta Y tú arrancas A preguntar A una gente Y la gente Silencio No te da No te da ¿Cómo tú Se haces Debajo del camión? O sea Cambiando de material Y si nada funciona Yo interactúo Con la gente Y si tampoco Eso funciona Me despido Y me voy O sea ¿Te ha pasado Que tú tienes Doña No hay forma Con usted ¿Cómo que ha pasado? Eso le pasa A todos los comediantes Del planeta Cuando Mientras más experiencia Tú tienes Menos te pasa Porque tú tienes Más de donde sacar Sí Y cuando tú tienes Otra cosa Es que al principio Si tú tienes Poco Poco tiempo De chistes Si eso No funciona Ya tú no tienes Más nada que hacer Claro Pero cuando ya tú Pasa más tiempo Y más tiempo Y tú tienes Más horas De chistes Tú dices Bueno Los chistes De borrachos No funcionan Me voy Con lo de Pepito O con lo de política O con lo de mi familia Y tú coges Como bloques Y dices Ok Este prendió Me voy por aquí Y si no Entonces tú Integra al público Tú le preguntas Cosas a la gente Y eso me ha salvado Muchos shows Y hay veces Que un show No se salva Con nada en la vida Y hay que aceptarlo Y hay que despedirte Sí A todo el mundo Le pasa eso A mí me pasó Una vez Por ejemplo Me acuerdo yo Que me Que me presentaron ¿Dónde fue? Yo creo que fue En un banco Una fiesta De un banco Me dice El presidente Va a hablar Cinco minutos Y después va tú Ok Le dice el presidente Esta fiesta La hacemos por ustedes Que son nuestro motor Lo que nos impulsan Cada día Ahora le voy a presentar A el gerente De Centroamérica Y el Caribe Que le va a dar Unas palabras Dice el tipo Ustedes son nuestro motor La fuerza Lo mismo Ahora le vamos a presentar Al gerente De América Latina Y ustedes son Nuestro motor Loco 45 minutos Y tiraron A su hijo A su madrina Y entonces Con el mismo discurso Con el mismo discurso Aburrísimo Y ya cuando Ellos acabaron Ya estaba todo el mundo Ya por allá atrás Lejísimo Hablando y bebiendo Loco Porque abran el bufé Ya cállense la boca Y ahí en ese instante Dicen con ustedes Carlos Sánchez Ya yo estaba perdido Ya Ya tú estabas drenado Ya yo subía Al rin de goceo Sin guante Y con un ojo bollado Ya yo salí Con toda la desperdición ¿Cómo tú te recuperas No, no, nada Ahí yo tenía Un pequeño público Al frente Que sí estaba gozando Después habían 300 gente Que nadie Ni supo Que yo pasé Por esa tarima Y nada Y yo tengo que Hacer un mega esfuerzo Mental Por concentrarme En esos 10 Que están gozando Y el show Es para ellos Claro Y trato de bloquear El ruido que está ahí atrás Y hago el show más corto Y me despido Y me voy ¿Tú estás nominado Para Los Soberanos? Yo estoy nominado Para Los Soberanos Junto con dos talentos jóvenes Que se llaman Raymond Pozo Y Miguel Cepero Jovencitos Son nuevos ellos Es posible que ellos Tengan probabilidades De ganar ¿Es posible que ellos Tengan probabilidades? ¿Tú crees? Sí Ellos debieron de estar En revelación del año Pero lo pusieron Pero fue un error Fue un error De acrobarte De acrobarte Ok Ok Cuando tú te ves En el espejo No, no En esa categoría Yo nunca digo compitiendo Yo digo compartiendo categorías Con amigos Con Porque En el caso de Raymond y Miguel Que son personas extraordinarias Sí Rocío Compitiendo Porque no se reparten el premio Cuando se lo dan a uno No es compartiendo Que ellos miran A mí no me han dado Y que una mano De la Que por cierto, Carlos Fausto Mato dijo aquí El domingo pasado Que tú no merecías Estar en esa categoría Ahí va ¿En serio? Él dijo eso Que tú no buscas nada ahí Fausto yo lo quiero tanto A Fausto Sí ¿Y por qué Fausto dijo eso? Bueno, porque tú Que tú no Que tú no estás haciendo película Que tú Que tú Que tú nada más Estás estando Eso es comedia Claro Eso fue lo que explicamos Pero él mismo dijo Que él habla de más Que te busquen otra categoría A ti Pero que en esa En esa región Tú no cabes Lo que pasa es que Eso sí En serio Lo hemos hablado Ya el humor Ha crecido mucho Entonces ¿Qué pasa? Lo que pasa es que tú No puedes subdividir Tanto las categorías Porque si no Entonces los premios Soberanos Durarían una semana El evento en sí Ya Ya Porque se está premiando Todo el arte dominicano Si fuera de que Los premios de la televisión Ya ahí sí Tú puedes hacer Muchas categorías Pero ya Sí hemos pensado De que deberíamos De buscar Stand-up comedy Del año No sé Humorista de televisión Del año Humorista de radio Del año Eso sí pudiera suceder Porque ya vemos Cada uno de esos trabajos Son muy diferentes Yo no me considero Que yo pueda hacer Las comedias de radio O de televisión Que hace por ejemplo Manolo Zuna Yo no Yo no me considero No Tú no lo harías O sea No es un trabajo Que a ti se te haría fácil No No lo creo O sea Pero está en tarima Frente a un público Yo me considero Muy bueno en eso Yo puedo competir En esa categoría Pero Hasta cierto punto Fauto tiene algo de razón Pero Pero no Todos somos humoristas Que estamos Tratando de hacer reír Al público Al final Somos humoristas del año Y si yo te preguntara ¿Quién no merece estar ahí De los que están? Adicional a ti Según Fauto No No Yo creo que todos Que están ahí Están buenos Todos se destacaron Haciendo reír a la gente Durante el año Y en ese año 2021 Hicimos una Y tú estabas esperando Otra respuesta Mi amor Con nosotros Never Él estaba esperando Que yo tirara mi veneno Y dijera Con nosotros Never Carlos Que venga Fauto Decímelo en la cara Exacto Eso era lo que él quería Para fines de rating Y la otra En Chinchando Pregúntale Pregúntale Dale 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 Oye Oye Mira Haciendo shows Oficina Tengo asistente Manager Community manager También hago el podcast Yo no tengo nada de eso Nada de eso Pero Sí Óyeme Con esfuerzo y dedicación Algún día Tú puedes ser como yo Algún día Yo quiero ser así Tú Yo soy la luz Que ilumina tu camino Yo me levanto Todos los días Y digo Quiero ser como Carlos Va a ser difícil No yo sé Pero tú puedes Yo sé Yo confío en ti Vamos a ir a la pausa ¿Sí o no? Vamos a ir a la pausa Vámonos a la primera pausa Comercial Y regresamos con más De Carlos Sánchez No se muevan ¡Gracias!